Música 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 A ver A ver Oh, checo, no? Desde hace rato Que no están bailando ¿Qué está pasando? Yo quiero bailar este cubión Este lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cubión Este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar De la razón tan triste Que te quiero dar Con un calivio de las te quiero mirar Tu cara no tendrá que te quiero dar Yo quiero bailar este cubión Este lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cubión Este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar De la razón tan triste Que te quiero dar Con un calivio de las te quiero mirar Tu cara no tendrá que te quiero dar Con un calivio de las te quiero mirar ¡Déjale! 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 ¡Bailamos! ¡Muy por así! ¡Déjale! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!